¿Qué onda banda Deportes en 30? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video y hoy toca el video de la Liga Femenil MX, en especial de Chivas Femenil porque acaba de terminar su partido contra Tigres después de un partido emocionante en donde el Guadalajara se llevó el partido con gol de Adriana Iturbide en la primera mitad y con esto reafirman su liderato en la competencia de la Liga Femenil MX este partido fue correspondiente a la jornada número 12 y con este triunfo Chivas llega a 33 puntos siguen siendo las líderes y van encaminadas de buena manera para el cierre del torneo y son serias candidatas para el título fue un partido entretenido, un partido con rivalidad ya sabemos que Tigres y Chivas de alguna forma ya es como un partido clásico dentro de la Liga Femenil y pues el equipo de Alfaro hizo un buen trabajo defensivamente y ofensivamente pues estuvieron muy muy bien no jugó Alicia Cervantes, no jugó Blanca Félix, estuvieron en la banca y pues con las personas suplentes, los jugadores suplentes hicieron un gran trabajo como les repito un gol de Adriana Iturbide le dio la victoria completamente al equipo de Chivas y con esto llegan a 33 puntos una anotación es que pues se soltó un diluvio en la ciudad de Guadalajara y pues se tuvo que detener el partido en la segunda mitad por ahí del minuto 32 y esperamos aproximadamente una media hora, 45 minutos para que se pudiera reanudar este partido y por eso está terminando hasta ahora, originalmente terminaría como a las 11 de la noche a la hora que estoy grabando esto son las 11.55 de la noche poquito ya para la medianoche y que sea martes por eso se terminó tarde este encuentro y con este partido también se cierra la jornada de la Liga MX número 12 y pues nada, la próxima semana vendrá jornada doble Chivas por ahí jugará, creo que me parece que el sábado o el viernes entonces tendrán mucha actividad para la siguiente semana también ya se acerca el clásico ante América que también se va a jugar en el Estadio Acron en los próximos días les daremos más información pero por ahora Chivas Femenil gana y es líder completamente de la competencia de la Liga Femenil MX un buen desempeño por parte de las chicas y un gran trabajo también pues a nivel general con la directiva del Pato Alfaro ojalá así fuera el equipo varonil pero pues no, son otras circunstancias y en serio Chivas está para ganar el título una vez más de esta Liga Femenil MX muchas felicidades, un muy buen trabajo y pues ya saben que aquí en Deportes en 30 probamos mucho el fútbol femenil apoyamos mucho este fútbol y pues hasta aquí dejamos este video comunidad Deportes en 30 si te gustó deja tu like deja tu comentario y suscríbete al canal cada vez somos más agradecemos eso hay que seguirle picando al botón de las suscripciones para seguir creciendo como comunidad de Deportes en 30 nos estamos saludando en un próximo video que tenga bonita noche y que descansen nos vemos en la próxima bye